En algún momento de mi vida también dije, no quiero que nadie piense que yo soy una mujer trans. Eso puede ser interesante, es muy legítimo por supuesto, pero finalmente lo mejor y lo más importante es afrontarlo y es plantearlo abiertamente. La práctica del machismo en relación con las mujeres trans es muy interesante como objeto de estudio. Mucha gente que uno conoce suficiente de qué se trata la diversidad sexual y de género, que no está acostumbrada a interactuar con personas trans, cuando las ve en posiciones públicas, tiene la oportunidad de expresar todo su resentimiento, sus prejuicios y se hace visible de maneras a veces muy agresivas. Realmente yo no he tenido nunca experiencias de discriminación o de cambio negativo, al contrario, yo diría que mi condición de mujer trans ha sido un factor de enriquecimiento de las discusiones institucionales, que ha sido bien recibido siempre, tanto por estudiantes y docentes. Creo que tiene que ver con que mi tránsito ya se hizo cuando había alcanzado ciertas metas profesionales, cierto reconocimiento. Así que yo creo que tiene mucho que ver con el posicionamiento de la persona y las relaciones directas que establezca con el resto de los grupos. Queremos es aprender a convivir y a desarrollar unas conversaciones más ricas entre todos y todas. Así que yo creo que la presencia de una persona que abiertamente plantea esa posibilidad genera espacios de conversación mucho más enriquecedores. Y con eso nos quitamos una cantidad de ambigüedades en la comunicación, nos quitamos muchos problemas de prejuicios y ayudamos a que la gente simplemente entienda que las mujeres somos diversas, que todas las personas son distintas y que el tema ya debe darse por superado rápidamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!